Bueno, hemos llegado a un momento súper especial en esta entrega de Buena Noche, porque cuando hablamos de salsa, Pamela, hablamos de esa conjugación perfecta de melodías, letras que penetran al corazón. Hay que tener mucha pasión cuando se trata de la salsa. Por eso, esta artista que nos está acompañando hoy hace que las estrellas iluminen donde quiera que canta. Así es, Nicole. Ella es una artista completa, músico, cantante, compositora y actriz. En sus diversos roles ha representado dignamente y con altura a la República Dominicana y hoy lo hace a través del género que conquista a cualquier ser humano. Llegó la salsera Nicole, Mio Sotis, la estrella de la salsa. Cuando supe toda la verdad, señora, ya era tarde para echar atrás, señora. Mio Sotis, la estrella de la salsa. Mio Sotis, la estrella de la salsa. Mio Sotis, la estrella de laRyan. Mio Sotis, la estrella de laparente. Y yo le creí, ahora es tarde Señor, ahora es tarde Señor, ahora nadie puede arrancarlo de mí, ahora nadie puede apartarlo de mí. Bueno, normalmente hago salsa, pero vamos hasta continuar con una baladita. Hacerlo. A ver. Más nos hace Brasil, con prisa y escondiéndonos con nada. Amor, esto es hacer a un pájaro volar con las alas atadas. ¿Por qué no olvidar el que dirán y lucir nuestro amor por todo el mundo? Amantes de verdad, y si se han de enterar, que se enteren y punto. ¿Y qué? Si nos llaman de todo. ¿Y qué? Si nos buscan o no. ¿Y qué? Aquí solo contamos tú y yo. ¿Y qué? Si nos cierran las puertas. ¿Y qué? Si nos buscan o no. ¿Y qué? Si vivimos felices tú y yo. ¿Y qué? ¿No? ¿Nos Entendó tú? No. ¿Y qué? ¿Y qué? Si nos llaman de todo y que Si nos culpan o no Y que aquí solo contamos tú y yo Y que si nos cierran las puertas Y que si nos juzgan o no Y que si vivimos felices tú y yo Y que si nos juzgan o no Gracias Amor por todo el mundo Amante de verdad Buenas noches Amor por todo el mundo A continuación es toda una estrella Es cantante, coreógrafa, compositora y también actriz Inició su carrera cantando con el merenguero Wilfrido Vargas Y es una artista reconocida a nivel internacional Pues formó parte de agrupaciones de renombre Como The New York Band y Altamira Banda Show Con su voz inigualable está el Buena Noche Mio Sotis Un aplauso Mio Sotis, Dios mío Qué placer Gracias Está muy linda Muchas gracias Es un placer para mí estar aquí Por fin te veo aquí en persona Oye, oye Oye, me hizo Oye, me hizo Mio Sotis Digo en el programa En el programa Pero qué linda estás Gracias Y las condiciones intactas Que es lo más importante Muchas gracias Gracias a Dios Tengo salud Tengo amor Mis amistades como tú Muy contenta de estar aquí Muy bien, muy bien Tú nunca has vivido en el país Largo tiempo aquí en Dominicana Yo hice el bachillerato en Santo Domingo En el Colegio Quisqueya Ese fue el tiempo que vivía aquí Para ti como que el español Como que se te olvidó en lleno No, porque tú te percibes pangles Totalmente Yo nací en Brooklyn En Nueva York ¿Dónde? En Brooklyn Nueva York Lo digo en español En Brooklyn ¿Y usted lo dice cómo? ¿Cómo? ¿Brooklyn, cómo? Brooklyn En Nueva York ¿Eso que es de Nueva York? Sí ¿No? Uno sabe Ese es uno de los cinco condados De Nueva York Ok Ok La experiencia Más bonita Que tú has vivido en la música Tú has tenido muchas etapas Pero la que más te ha gustado ¿Cuál es? Bueno Hay una que acaba de pasar Hay tantas Como tú mismo acabas de decir Que he cantado alrededor del mundo En muchos lugares importantes Hay una en particular Que la semana pasada Me dio mucho gusto Y mucho honor De participar En México En la Ciudad de México Que estuve cantando En el Auditorio Nacional Con el Grupo Nietzsche Y eso fue algo muy impresionante Para mí Porque obviamente El Auditorio Nacional Es uno de los establecimientos De más prestigio En toda la Ciudad de México Donde se presentan Los grandes artistas Y tuve el honor De participar ahí Esa es una de ellas Tú estás encasillada Oda En el ritmo salsa Ahora No es solamente ahora Nelson Tengo cantando Casi 20 años Ya Más Como desde el 98 Empecé La primera salsa Que grabé Fue la primera Que canté Que la hice señora Y desde el 98 Yo estoy haciendo salsa Muy bien Pero es que esta Que estás haciendo ahora Te ha quedado tan bien Sí Que uno percibe Que uno percibe Que toda esa energía Tú la guardaste para Ike Ah bueno ¿Cómo nace Ike? Esta fue una producción Hecha por un gran amigo Un gran productor Arreglista De Ike Es Remy Núñez El año pasado Estuvimos hablando A ver cómo Íbamos a volver A hacer un producto para mí Y él me habló De hacer mi producto De salsa de nuevo Y entonces En eso estamos Ese es el primer corte Promocional Del nuevo álbum De Mio Sotis Que viene en salsa En salsa Totalmente Salsa Salsa En salsa Tú tienes conocimiento De trabajar En el plano internacional Tú eres un artista Que tiene La tarima internacional Y se ve toda estatura En el plano internacional ¿Cuáles países Te gustaría llevar Tu música A tu arte? Aparte de lo que De los 20 que he ido ya ¿Tú no estás echando ganas? No, es verdad Yo he ido a Casi todo Lo de Sudamérica Centroamérica Hasta Japón He cantado España ¿Con quién fuiste a Japón? ¿Sabes dónde? Te voy a contestar Me gustaría ir a Egipto Y a Grecia No, esa no la he leído todavía A Egipto A Egipto A las que entrar En la pirámide En Egipto ¿Es verdad? Sí Y llevar tu salsa Por ahí Claro que sí O tiene una canción Para llevarla Para allá No todavía Pero la podemos producir Le voy a hablar Con Remy Orifel Para que empecemos Para producir Mire, quiero Quiero hacer saber El interés De mis amigos De la casa disquera Juan Nelson Ajá Que tiene en el ojo En usted Y yo creo que Es una fusión muy buena Yo también Ellos como disquera Y usted Y usted como artista Porque usted abarca Muchas condiciones Muchas gracias Sí Estábamos hablando Yo mencioné Que era una sorpresa Que tengo un contrato Que me han ofrecido Una gran Disquera Latina Que de música latina Que es una de las mejores Si no la mejor Sí, sí, así es En todo En la música tropical Y estoy muy contenta Por esa oferta Y puede hacer muchas cosas Dentro de esa Plataforma disquera Claro Ese es el plan Incluso estuve hablando Con el vicepresidente Incluso allá en México Estaba también Y me dijo Que una vez Concreticemos Todo Vamos a emprender Una gira Nacional Aquí Y luego En Colombia En Perú En varios lugares En Sudamérica Y Centroamérica Muy bien En esos países La gente te recuerda Con The New York Band Te recuerda Solista Te recuerda Con otro grupo De las dos maneras Realmente Me acuerdan De las dos maneras Porque obviamente Con The New York Band Estuve bastante tiempo Con The New York Band También lo quieren Que lo diga en español No porque yo te conocí Con la New York Band Y tú estás con otro grupo Bueno Bueno es con TH The New York Band The New York Band Exacto Band Y mi oso Dicis y su orquesta También se pegó En varios lugares Como Colombia Puerto Rico En varios lugares Donde también Me conocen Como Salsera Entonces Me conocen De las dos maneras Muy bien Una pregunta ¿Mantienen una relación estable Ustedes Lo que estuvieron junto En The New York Band Si todos somos amigos Yo he escuchado Muchos chismes Así que di cuéntame A ver Como que hay una división Como que Franklin Y no se llevó Aquella Que Iris No se lleva contigo Que la otra No nosotros nos llevamos Todo Como una familia Mucho Sí mucho amor Mucho cariño Siempre Iris Esa esposa De quién De Johnny Contreras El que canta María Ellos son esposas Ellos son esposos Hace mucho tiempo Pero eso no es un chisme Eso es verdad ¿Usted nunca tuvo esposo músico? ¿Cómo? Ah no Pues así está La entrevista Va a durar a poco ¿Cómo dijiste? No ¿Usted nunca tuvo esposo Músico, novio? Espérate Me está poniendo a sudar Espérate No No ¿No te gustan los músicos? Sí, claro Me gustan mucho los músicos Porque me gusta Como tocan Toda la música Todos los instrumentos ¿Qué instrumentos El que más te gusta Que te toquen? En la orquesta Me gusta la percusión Me gusta Con palito Sin palito Me gusta la guitarra La guitarra Ah, pero usted como entero Sí Tengo un cuerpo de bomberos Que hay que buscarle Esto es una cosa seria Me vas a poner a sonrojarme Esto, oye ¿Hasta cuándo va a estar en el país? Voy a estar aquí promocionando el tema Y qué hasta el 24 de septiembre Hasta el 24 de septiembre Va a estar en el país Por eso estoy contento y orgulloso De tener esta cara República Dominicana Y desde aquí un abrazo Al área triestatal de Nueva York A Brooklyn ¿Cómo se dice? Brooklyn A Brooklyn A toda esa gente Y a Puerto Rico Que está con nosotros Siempre mirando el programa De verdad Gracias Gracias por la invitación Y si quieren buscar el video De Ike Lo pueden ver en mi Canal de YouTube Miosotis Music También me pueden encontrar En Instagram En TikTok ¿Dónde? Ay, ay, ay Entonces te voy a hablar en español En Instagram En Instagram En TikTok Me pueden buscar como Miosotis Music Music Miosotis Music ¿Tú nunca has tenido un hombre Dominicano Dominicano de aquí? No Todavía Ah, pues tú no ha hecho el amor Entonces Pues tú es una niña Y que Si nos llaman De todos Oye Me está poniendo a sonrojar El caballero aquí Maestro Marquez Otro ahí Gracias Un aplauso lindo Miosotis Ya he estado con nosotros Aquí en Buenas Noches En el escenario Miosotis Gracias No quiero que me vuelvas A tocar jamás No quiero que te vuelvas A burlar Jamás Ya no quiero que vuelvas A insistir jamás Porque nosotros Ya no existe Nada más Y aunque te siga amando No permitiré Que vuelvas a poner Un solo pie En este hogar Las puertas se cerraron Al atardecer Cuando cobardemente Te vieron marchar Compárame con otras Cuando hagas el amor Que sean más salientes Para ti Será mejor Compárame con todas Las que puedas disfrutar Porque en la comparación Que nadie puede darte Que saldré ganando amor Porque no soy igual Porque no soy igual Que saldrá ganando amor Que saldrá ganando amor Que saldrá ganando amor Que saldrá ganando amor Que saldrá ganando amor